El día lunes fue un día que llovió bastante, una lluvia muy necesaria, pero nos perjudicó un poco en la escuela. En el día de la mañana y por la tarde no tuvimos inconvenientes para el normal funcionamiento de la escuela. Sí fue en el turno noche donde funciona el profesorado Mariano Moreno. Así que, bueno, estuvimos con algunos encuentros en la municipalidad, con el área de FODEMEP, con la vicedirectora del profesorado. Así que, bueno, vamos a retomar aquel expediente, aquellos reclamos y lo que había ingresado, infraestructura de la provincia, que es para poder reparar gran parte de los techos y sobre todo del sector de electricidad. ¿En algunos lugares de esta escuela todavía existen cables de tela, como se dice, tan viejos? No, tan viejos no, pero bueno, este edificio data del 1937, así que tiene bastantes años. Es una hermosa estructura, pero bueno, amerita un buen mantenimiento. Si bien cuando tuvimos un desagradable episodio de un incendio que se generó en la escuela, se hicieron varios cambios, se adecuaron a algunas normas vigentes, bueno, lo que necesitamos es como la reparación total de esos cables, de los tomas. Lo principal es la cuestión de techos, de electricidad y luego de pisos, revoques, por ejemplo, los plazones laterales, pintura, pero bueno, en sí lo estructural, lo más importante es la cuestión de techos y electricidad. Lo que uno debe garantizar como escuela es el normal funcionamiento, pero ante todo que estemos en buenas condiciones edilicias, que ninguno de nuestros estudiantes ni docentes sean perjudicados con esto. Estamos hablando de una intervención importante que es imposible que una cooperadora pueda afrontar. Totalmente, si bien nuestra cooperadora es una cooperadora que trabaja muchísimo, es una escuela muy grande, como recién les mencionábamos, pero no puede afrontar este gasto, FODEMEP tampoco, solo no puede, entonces trabajaremos en conjunto, tanto profesorado como escuela normal y las áreas municipales para que desde la provincia nos puedan realmente ayudar y llevar adelante la obra. Obra que en su momento estuvo no solamente presupuestada, sino que vinieron, se hicieron todos los controles y hay hasta un esquema de trabajo. Entonces, eso es lo que necesitamos. Esto data del año 2018, así que han pasado varios años y realmente es una necesidad. No queremos naturalizar estas cosas.